Música Estamos aquí en la local de Akizutik 8 de octubre 2180 para mostrarte las novedades de esta semana Vamos a mostrarte algo de lo nuevo que ha entrado aquí en la local En este caso son unas chaquetitas muy finitas Ideales para esta época que se viene En azul marino con tonos de lila, celeste Quedan divinas Con un pantalón blanco, con un jean Como prefieran usarlas Y por debajo en este caso está acompañada de una blusita en casa Con volados Divina, cortita Así que armaron un conjunto muy lindo para que puedan pasar y probarse Y ver algunas otras opciones también Algo también en polleras Miren que linda esta Ideal para alguna fiesta en la tardecita O algo que por ahí no sabemos que ponernos Bueno, una pochera negra es infaltable y además es un clásico En este caso es a la rodilla Muy linda Pueden combinarla con cualquier blusita Quedan divinas También la pueden encontrar, un modelo similar en otro tono Para ahí las que no prefieren el negro Bueno, algo más tirando a natural A un beige Es un largo muy lindo O sea, no son polleras bien cortitas O sea que se van a sentir muy cómodas En este caso es con un cintito de charol También muy bonito Que le da un toque importante Continuamos mostrándoles Pasamos ya en este caso una blusa en gaza Con manguitas Muy liviana Ya podrán notar como se mueve la tela Súper fresca Con bolsillitos al frente También la pueden combinar con pantalón Con un jean Con lo que prefieren Y les queda divina Y algo ya más para la noche Por ahí para las que están pensando en alguna fiesta Un vestidito Es un bar de petróleo Divino Con combinaciones De un encaje en negro Tiene como diferentes cortes la tela Y atrás es liso Recordarles además Que continúan con la liquidación de verano Así que pueden acercarse A revolver, a mirar Y pueden encontrar prendas muy pero muy lindas Contarles además Que anexaron una parte de lencería Con conjuntos realmente muy pero muy lindos Y pueden acercarse Y verlos Diferentes colores Modelos Todo eso entonces Aquí en Aquis Boutique 8 de octubre 2180bis La vidriera de esta semana Tiene un conjunto Muy lindo Super veraniego Con una de las chaquetitas Como les mostramos al principio Pero en este caso en otro tono Divina está Acompañada de una solera Vamos a correrla Para que la puedan apreciar bien En color blanco Una solera larga Es un conjunto Que lo pueden utilizar En diversas ocasiones Es simplemente Una muestra De como pueden combinarle Por supuesto Las prendas Se las llevan por separado Pero la vidriera de esta semana La pueden apreciar De esta manera La segunda propuesta Es una blusita Corta en este caso Bien cortita Para aquellas que se animen a usarla En lino Acompañada por un pantalón Un jean De la nueva colección Ya empezamos a ver Otro tipo de colores Adelantándonos un poco Al otoño Que estaba bastante cerca Complementa el conjunto Como siempre Parte de la billutería Que pueden encontrar aquí En el local Que lo dejan muy moderno Nos despedimos desde Aquis Boutique Por esta semana Les recordamos los horarios De lunes a viernes De 10 a 12 De 15.30 A 18.30 Y los sábados De 10 a 12 Y los sábados Y los sábados